Hola, ¿cómo están todos? Soy Andrés Eguerri y hoy como talento de periodismo audiovisual tenemos una diversa actividad. Pues crearemos a una jugadora de Cris, pero con una gran carrera en los medios de comunicación. Ella ha sido protagonista de seres juveniles participado en tres series, discusión de la voz italiana y el cine. Gracias a ustedes por invitarme también. Me encanta ser parte de esto. Creo que es una linda iniciativa que ustedes se hayan sumado a este taller. Esperemos que siga el taller. Y nada, pues empecemos con las preguntas. Yo estoy más nerviosa que usted, aunque no lo crean. Para comenzar, queremos preguntarle, ¿cómo llegaste a la televisión por tener su familia? ¿Siempre tuviste ese interés? No, en verdad nunca tuve el interés desde niña. Yo entré a los 10 años, por una casualidad, una tía trabajaba en Mega, en un canal, y resulta que necesitaba con urgencia alguien para que modelara algo en un programa, que fuera una niña. Y mi papá me postuló sin decirme a mí, y quedé, y mi papá me dijo, hoy día vamos a hacer una actividad entretenida, de ahí te voy a contar, es sorpresa. Llegó al lugar y me hizo modelar tanta gente, con cámaras, con todo, y fue heavy porque yo no sabía lo que iba. Y después de eso me dejaron en el programa, de ahí hice casting para entrar a una serie que se llamaba Can. Y así partí, pero fue muy, de la nada, no fue algo planeado de mi parte, y entré muy chica también, a los 10 años. ¿Has actuado con algún actor o actriz que considerabas un referente? ¿Y con quién te gustaría volver a actuar? La verdad es que sí, he actuado con varias actrices y actores que son referentes aún para mí, entre ellos está, por ejemplo, Jorge Zabaleta. Yo estaba muy nerviosa con mi personaje, era algo distinto, era mi primera teleserie donde yo hacía un papel de más grande, entonces me costó un poco y él fue el que me ayudó un poco a salir de eso. ¿Qué recuerdas de Six Pack y la presentación del grupo en el Festival de Vine al Mar 2008? ¿Sentiste amigo al monstruo antes de su interés en año? Solo recuerdo que era de la que más cantaba, entonces no podía estar nerviosa, no podía no hacerlo bien, ni no aprenderme las coreografías y todo. En el fondo mi grupo también me seguía un poco, entonces tenía una presión más grande aún. Y fue hermoso, la verdad es que lo que más todos le tienen miedo es a las pifias, pero a nosotros no nos pasó y aunque nos hubiese pasado, para mí es un honor haber estado arriba de ese escenario. Para mí el Instagram, a mí me gusta cuando me meto a Instagram ver historias de gente feliz, no me gusta ver cuando muestran cosas tristes o porque para eso aprendemos las noticias también. Entonces, en el fondo, las marcas que me buscan en general son porque yo entrego esa felicidad y son marcas como que quieren ser representadas por eso. Actualmente, como somos alumnos, uno de los temas más hablados es sobre el bullying. ¿Tú pasaste alguno de estos temas en tu infancia y crees que ha mejorado o ha empeorado este tema a lo largo de los años? Sabiendo el bullying de hoy, veo las cosas que pasan hoy, claro, ya no estaba ni cerca de eso. O sea, lo mío era solo verbal. Hoy en día el bullying no es solo verbal, es físico y es algo muy, muy doloroso. Creo que nadie se merece que le hagan bullying ni que lo molesten ni discriminen por ninguna razón. Viendo que todavía era una persona muy joven, que partió muy, muy pequeña en esto de las comunicaciones, más allá de que lo hayan tenido como un sueño cuando era más chiquitita, ¿qué mensaje se les pude dejar a ellos como niños de cumplir sus sueños, de seguir trabajando, de seguir perseverando en pos de lograr sus objetivos? Este taller es un electivo, es algo que ustedes pueden elegir y eso quiere decir que les gusta y lo importante es hacer eso porque así vamos a tener personas más felices. Haciendo cosas te das cuenta lo que te gusta y lo que no. Entonces ahora es su momento de probar y de hacer cosas que quizás no saben que les gusta. Yo me di cuenta tarde, por ejemplo, que me gustaba cantar. No lo supe desde chica. Y cuando canté me di cuenta que no desafinaba, que me gustó, que era algo lindo, que me llenaba. Entonces a eso voy yo. Prueben muchas cosas. Prueben hacer cosas distintas para que sepan realmente qué es lo que les gusta. Y obviamente se van a caer, van a haber frustraciones, van a haber fracasos. Pero hay que levantarse y hay que seguir porque la vida no es tan fácil. ¿Nos podrías enviar un saludo al taller de periodismo artificial del Colegio e Instituto de Alonso Recibe, por favor? Por supuesto que sí. Obvio que les mando un saludo. Sigan con esto que está buenísimo. Entonces, obvio, mandarles un beso, un abrazo. Estoy feliz de haberlos conocido al taller audiovisual del Colegio de Alonso Recibe. Instituto de Alonso Recibe. ¡Gracias!